Pero miren, aquí hay un espacio muy importante, muy especial, y es el de Misusi Heredia, la novia fugitiva de este programa. ¿Cómo estás, Misusi? Buenas tardes. Carmen Hermosa, buenas tardes, feliz lunes a todos. ¿Y qué creen? Bueno, no estaba muerto, no andaba de parranda. Ya encontramos a Miguel Ángel, el de Silvia, y él en este video, escuchen, lo que nos tiene que decir de Silvia, porque se le dio miedo, qué pasó, qué onda, ¿no? Entonces, aquí está. Claro, yo busqué, yo traté de estar con Silvia, incluso yo le propuse matrimonio dando un anillo. Nada más quiero decirles que no lo tomen tan a pecho, o sea, no hay nada malo, pero yo no puedo casar con cuatro días de haberla conocido, el amor va naciendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice que no se puede casar en cuatro días porque apenas estaba conociendo, pero él tuvo la iniciativa de proponer el matrimonio. ¿Qué pasa, Silvia? ¿Qué nos dices de esto que acaba de decir Miguel Ángel? Pues yo creo que ahorita me sorprende mucho más porque me ha demostrado amor todos estos días. Entonces, no, no lo comprendo. ¿Cómo, cómo? ¿O sea, se han seguido viendo? No, 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 se los aseguro. O sea, es una parte que... Entonces, dices que en estos días se ha demostrado amor. Sí, me ha estado escribiendo y yo también le he estado contestando. Pero es una parte que yo nada más le pedía una explicación, ¿no? Porque si él sabía que yo no tenía novio, nunca había tenido novio y ya me había casado, yo le dije eso. O sea, a mí me hace falta un novio. Nadie me ha dicho, Silvia, ¿quieres ser mi novia? Y eso es real. Entonces, pues no sé cómo él se atoró y se vino y se puso aquí, se sentó aquí. Bueno, Silvia, déjame decirte algo. Miguel Ángel se comunicó con nosotros y viene a estar en vivo en este programa. No, no puede ser. O sea, no, no. Él quiere aclarar las cosas contigo de frente. ¿Cómo, para qué? ¿Y por qué no le das una... Tenemos que darle el espacio así como te lo hemos dado a ti porque él no ha tenido la réplica. Queremos escucharnos a los dos y saber qué fue lo que sucedió. Merece respeto mis siguientes muros. Para que esta boda no se llevara a cabo ya. ¿Qué pasó, Silvia? Yo sinceramente voy a decir algo. Di. Yo creo que tuvo su oportunidad. Después de cinco minutos siento que ya es venganza. Yo ya estoy más desconfiada. No sé si viene por esto, por la tele o por lo que sea. Si hubiera venido por mí, ¿sabe dónde vivo? Perdón, aquí me hubiera encontrado afuera como los chicos que me esperan de fans. Pero la gente que está viendo el programa no conoce la otra parte. Vamos. Entonces, él está aquí para decirlo de frente y que quede todo claro. Y el público lo tenga también en esa misma sintonía. Pero yo quería decir algo. ¿Tú quieres decir algo, Cristian? No nos quites la ilusión. Yo me llevo muy bien con ella. Nos llevamos súper bien. Pero para una relación como novios, no la siento. Sería como para amigos. Pero si tú viniste por ella. Yo sé que vine por ella, pero cuando la conocí, no. Ya no hubo macho. Ya no hubo química. O sea, Jessica sí la sintió. O sea, la quiero mucho y todo. Nos hicimos muy amigos. Ella lo sabe. Pero no nos hicimos realmente como para una cita. Discúlpenme, porque Susana está pidiendo la palabra. Mi Susi. Ay, Cristian, yo sé perfecto por qué ya no quieres esta relación con Jessica. Porque tú en Facebook tú tienes una pareja. Tú tienes en tu estado de Facebook que tienes una relación, Cristian. Eres un falsante. A ver, mira ahí dice, tiene una relación. Está claro. ¿Cómo? ¿Cómo que tienes una relación, Cristian? ¿Y entonces por qué en las redes sociales dicen que tienes una relación? Mira, lo que pasa es que esa relación, yo ya tenía una pareja hace como siete, ocho meses. Y no la quité. Y no lo quitaste. No lo quité, pero por eso aparecía. A ver, ¿cómo vienes a un programa para buscar el amor y no quitas el estado de tu página de Facebook? Susana debe estar pidiendo la palabra en este momento, mi Susi. ¿Qué pasó? Ay, 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 perdón que interrumpa, pero ya que Fernanda también interrumpió nuestra nueva amorosa para preguntar. Bueno, ella es nuestra nueva amorosa y ya está metiendo veneno. ¿Cómo? Pues fíjense claro que en una publicación donde etiquetó a Rodrigo, le puso, Ay, qué bueno que no la besaste, qué asco, qué bueno que te quitaste. Asco, Fernanda, asco besar a Donald Trump y te aseguro que tú se le daba su beso. A ver, Fernanda. No, no, no. A ver. Tengo que aclarar. Tengo que aclarar. A ver, espera, espérame. Te vamos a cambiar el micrófono porque está fallando en este momento para escucharte bien. Tengo que aclarar esa publicación. Se dio a una interpretación súper mala. Yo no entendía qué pasaba ahí. Yo jamás hice mención de Laila, ni mucho menos. Es más, yo ahí ni siquiera estaba en el programa, no sabía quién era. Pero pues saben que Rodrigo es mi mejor amigo desde hace años. Y yo me refería a la situación del beso robado. Lo conozco, él es una persona bastante, digamos, selectiva. Y para él un beso, o sea, me refiero a que para él un beso debe de ser algo de los dos. Que si él le quería besar era porque él quisiera. Nunca era por Laila, ni mucho menos así. Ahí ha sido quien sea. Yo me refiero al beso robado. A ver, ahí está la respuesta, Fernanda Laila. Yo quiero aclarar. No, 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 no. Yo quiero aclarar. Como ella dijo, o sea, fue pasado. Yo no me voy a dar. En redes sociales les presumo que soy la nacaranda 2017. Que no tengo ropa, que soy de nata. O sea, mira, ella y yo nos llevamos súper bien. Venga para acá. O sea. No, o sea, de todas formas. Son palabras, ya nos conocemos. Laila, a ti no te afecta lo que se diga en redes sociales. Si yo hubiera querido insultarla, la hubiera mencionado ahí. Si yo hubiera querido insultarla, la hubiera puesto. No, rencores, somos compañeras, está hermosa. La hubiera puesto, qué mujer tan asquerosa o algo así, pero jamás la mencioné porque no era de ella. Ya quedó claro, Fernanda, y Laila también lo dejó claro. Aquí me dejó de corazón. Miren, ahí está. 17% quiere que sea bateado Cristian. Cristian, pero por supuesto, el 83% dice que quede expulsado. Cristian, ven para acá. Tenemos pruebas de que tienes una relación amorosa. Y aquí están las imágenes. Quiero que me expliques qué significa esta chica en tu vida. Claro. Imágenes, por favor, ahí está. Dice mi amor, y tiene fecha reciente del 16 de octubre del 2016. Es de octubre, en realidad sí es de octubre la relación, pero yo ya no tengo nada con ella. ¿Desde hace cuánto? ¿Por qué hace rato tú dijiste que desde hace seis o siete meses y mal no escuché? Son cinco meses que no tengo nada con ella. Pero octubre, noviembre, diciembre, enero, tres meses más o menos, ¿no? Más o menos es lo que tengo con ella que terminé. A ver, ¿qué pasó? Yo tengo la oportunidad de conocer a Jess. Es una niña increíble que no se merece que jueguen así con ella, ¿no? Jessica. Claro, no solamente me afectas a mí, afectas a ella también. Porque no se vale jugar con ninguna mujer, ni conmigo ni con ella. Pero es que yo no tengo... Y solo vienes a jugar. O sea, si vienes con cuatro, ¿qué? Yo ya no tengo nada con ella, o sea, realmente. Y te pido una disculpa a ti. ¿Hace cuánto, según tú, terminó esa relación? Bien, son tres meses que terminé con ella. O sea, no, son tres meses. Porque tiene fecha del 16 de octubre. Ah, ya que se vaya mejor. Son tres meses. Ahí todavía le dices, mi amor. Sí, pero yo ya no tengo nada con ella. No te escuchas, acércate al micrófono, Gustavo. Yo quiero decir que si nada más viene aquí a buscar fama, está en el lugar equivocado. Porque no es ni el lugar, ni mucho menos... No es de caballeros que vengas y sueles con una mujer como Jessica. Así de nuevo. Y nuestro público ya votó, ya se cerraron las votaciones en juegaenamorándonos.com y el público ha decidido que tú quedes expulsado, que no pases a la etapa de bateados. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Pasa por acá, por favor. Carmen, quiero comentar algo. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.